Hola, contestamos Historia 4. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para cuarto grado ya tenemos contestado el libro de Matemáticas, Español, Naturales e Historia. Visita su página oficial mexprimaria.com.mx para que encuentres todos los videos que necesitas de MEX Primaria. Estando en la página 103, vas a realizar unas actividades. Entonces, realiza una entrevista a tus familiares sobre el origen de las recetas de la comida tradicional mexicana. Consulta el bloque número 3 de tu libro de Español para que sepas cómo hacer las entrevistas. Entonces, vamos a realizar una entrevista. Aquí te dejo un ejemplo de cómo puedes hacer las preguntas. Por ejemplo, yo le pregunté a mi papá cuál es el origen de la comida tradicional mexicana. Así es que mi papá me respondió lo siguiente. Me dijo mi papá que se remota a la colonia, aun que los pueblos indígenas ya tenían platillos muy ricos y nutritivos. No se consideraban nacionalmente tradicionales. Fue hasta que los españoles y los pueblos indígenas fusionaron, juntaron todos esos ingredientes y sabores que se formó la comida tradicional mexicana. Así, del mismo modo, tuve formulando diferentes preguntas. De hecho, formulé preguntas que voy a dar respuesta en el punto 1, 2, 3 y también en el 4. Así es que puedes realizar, te doy ese consejo, esas preguntas del punto número 1, 2 y 3 para que den respuesta a tus papás. Entonces, elabora tus preguntas y pregunta, sal ahí a tus, a preguntar a tus primos, familiares sobre estas preguntas sobre la comida mexicana. Punto número 1. Te dice tu libro que pidas a tus familiares que te mencionen guisos y consideren, que ellos consideren típicos o tradicionales y escribe una lista. Así es que pregunté a mis familiares y esto fue lo que me dijeron. Consideran como platillos típicos de México, tradicionales de los pueblos indígenas, las enchiladas, el mole con pollo y acunjolí, el pozole, tacos dorados, chilaquiles, cochinita pibir, chiles en hogada, huevos rancheros, sopes, tamales, corundas, guaraches, etc. Así es que aquí te dejo una lista de acuerdo a lo que me contestó mi papá. La siguiente punto es que debes de preguntar, ¿cuáles son los ingredientes que componen estos guisos y si saben su origen? Así es que preguntando me dijo mi abuelita lo siguiente. La mayoría de los platillos que se mencionaron anteriormente son de origen mesoamericano. Pero algunos ingredientes como la carne de cerdo, la carne de res, el pollo, los derivados de trigo, el arroz, el plátano, los cítricos como el limón, la naranja, lima son de origen europeo. Es decir que los europeos, los españoles, los trajeron a América. También me comentó mi abuela que los alimentos de origen mesoamericano son como el chile, el maíz, la tortilla, el frijol, el cacao, entre otras. Y esta sería la respuesta que me dijeron mis abuelos, mi abuela. En el punto número 3, ¿qué vas a hacer? Aquí te vas a lanzar a investigar en dónde, en el internet o tal vez preguntándole a tus familiares o en algún libro o revistas para completar la búsqueda sobre su origen. Así es que yo investigando encontré que estos alimentos que yo pongo aquí son vegetales y condimentos. Estos los trajeron los españoles a América. Pongo algunas verduras y hortalizas. Pongo algunos granos y semillas. Las frutas que trajeron los españoles, frutos secos, especias y los animales que trajeron los españoles. Y eso lo encontré ahí en Wikipedia por si te sirven la información y en otras fuentes. Ahora, te dice que debes de presentar tus resultados que obtengas en el grupo. O sea que vas a exponerlos de acuerdo a como diga la maestra y van a reflexionar, analizar, van a hacer una especie de parlamento ahí para que todos estén comentando sobre la importancia del intercambio cultural que se generó después de que vinieron los españoles y nos conquistaron y cómo sigue influyendo en nuestra alimentación hasta la fecha. Así es que de acuerdo al análisis que se hizo en mi salón, te puedo decir que considero que creo que fue muy importante este intercambio de comidas, este intercambio cultural y de costumbres, ya que se enriqueció la comida mexicana y se llenó de sabores y nutrimentos. También le puedes añadir que surgieron nuevos platillos que los indígenas crearon y que hoy en día son bien originarios de cada región de México. Entonces, este sería pues mi resultado de acuerdo a lo que estuvimos platicando en el salón. Así del mismo modo, escribe tú qué fue lo que llegaron en conclusión o tú que consideras lo más importante de lo que hayas hablado, ya sea que hayan hablado en tu salón o bien con tus familiares para que puedas realizar el punto número cuatro. Recuerda escribir todas tus preguntas y respuestas en tu cuaderno o bien de acuerdo a lo que indique tus maestros o maestros. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video en MEX Primaria, puedes entrar a la página oficial mexprimaria.com.mx. Estando en esta página, puedes darle clic a lista de videos para que te aparezca el grado en el que estás cursando. Tú seleccionalo. Ejemplo, cuarto grado. Te aparecen las materias de cuarto grado, matemáticas, español, naturales e historia que están ya contestadas. Selecciona la materia que tú desees, ejemplo, matemáticas y verás los videos del libro ya contestado y explicado. Si seleccionas español, te aparecen los videos de español de cuarto grado. Si seleccionas ciencias naturales, verás los videos de naturales para que tú puedas hacer tus actividades. O si seleccionas historia, verás esos videos de historias. Lo que tienes que hacer es buscar el número de página que estás buscando, que quieres contestar, que quieres que te explique MEX Primaria. Seleccionas el video y listo, te pones a hacer tus actividades con ayuda de MEX Primaria. Entonces nos pasamos a la página 104 y nos vamos a lo que aprendí. Pregunta número uno. Vas a completar esta tabla y vas a recuperar de tu cuaderno todo eso que escribiste, que investigaste sobre mi respuesta inicial. Recuerda que esta es la pregunta detonadora o la pregunta que te hicieron al principio de este bloque. Vas a investigar qué fue lo que pusiste al principio en mi respuesta inicial y lo que anotaste de nueva información en cada tema, o sea, en esta parte de acá. Te pregunta tu libro. ¿Tu respuesta inicial cambió a partir de lo que aprendiste? De acuerdo al principio, pues sí, sí cambió bastante mi respuesta inicial porque al principio prácticamente no sabía casi nada del tema. ¿Por qué? Porque adquirí nuevos conocimientos y sucesos en la historia. Por esa razón, mi respuesta cambió. De acuerdo a lo que tú consideres, escribe tus respuestas en tu cuaderno. Entonces vamos a lanzarnos a hacer esta tabla. La pregunta detonadora del bloque, recordemos que era... ¿Qué condiciones influyeron en la conquista y la colonización? Esta es la pregunta detonadora. Resulta que mi respuesta inicial al principio yo contesté que era sobre que la llegada de los españoles haciendo excursiones por Mesoamérica, andaban aquí de paseíto los españoles, y se dieron cuenta que pues había grandes riquezas, o sea, llegaron hasta Tenochtitlán, a lo que pues no pudieron doblegar a este pueblo ni hacer tratos para esclavizarlos. Por tanto, se le declaró la guerra utilizando armas sofisticadas y caballos. Esto fue lo que yo primero escribí al principio. Después, te dice aquí qué es lo que tienes que hacer. Nueva información que obtuve al estudiar el bloque número 3. De acuerdo a lo que yo aprendí y a mis investigaciones, esto fue lo que yo escribí o lo más importante que voy a poner en mi tabla. Así, del mismo modo, recuerda tú poner de acuerdo a lo que aprendiste, lo más importante que fuiste adquiriendo. Resulta que yo voy a escribir, porque yo lo aprendí, que Lama Litzin y Jerónimo de Aguilar traducían a los españoles, es decir, eran los traductores oficiales. Y estos utilizaron los españoles, la viruela, contagiando a todos los mexicas, y estos españoles hicieron estas alianzas, se alían los españoles con pueblos sometidos por los mexicas para derrotar a este pueblo que no se dejaba conquistar. Y al ser derrotados, llega lo que es la evangelización forzosa y el mestizaje. Esto es lo que yo voy a añadir sobre la nueva información. Ahora, en mi respuesta final, lo que yo voy a poner es esto. Resulta que los españoles, lejos de pensar en colonizar por convencimiento, decidieron esclavizar a los pueblos mesoamericanos, debido a que había algunos pueblos que no se querían dejar conquistar, como el caso de los mexicas. Y empezaron con el más fuerte, siendo ese momento los mexicas, en donde los conquistan. Y fue, para que se diera esta conquista, la clave fue la malitzin y Jerónimo Aguilar, porque recuerda que la malitzin andaba de chismosa, diciendo cuáles eran las debilidades de cada pueblo. Y también recuerda que los españoles utilizaron las armas, estas que trajeron como los cañones, las armas de fuego, espadas de hierro, de fierro. También trajeron consigo la temida viruela y la alianza con los enemigos de los mexicas. Todo esto en conjunto hizo que pueblos fuertes como mexicas fueron derrotados y nos conquistaron. Entonces, esta sería mi respuesta final. Recuerda que de acuerdo a lo que tú hayas aprendido, tus respuestas serán muy, pero muy diferentes. Yo solo aquí te traigo lo que yo considero que yo aprendí. Ahora, en el punto número 2, vas a completar el siguiente cuadro, o sea, este. Y al terminar, vas a reflexionar, a pensar, a analizar, acerca de lo que tú estudiaste en este bloque. Coméntalo con tu maestro y el grupo. Marca con una X tu nivel de desempeño durante el bloque. ¿Será que tu desempeño fue excelente, regular o requiero esforzarme más? En mi caso, como me esforcé muchísimo, mi desempeño fue excelente. De acuerdo a lo que tú hayas hecho en este bloque, califícate tú solo. ¿Excelente? ¿Regular o requiero esforzarte? Esforzarme. Esforzarme. Después, vas a contestar esta pregunta. ¿Qué necesitaría para mejorar tu desempeño? De acuerdo a lo que yo considero, yo debo de poner más atención en clase, distraerme menos. Debo de cumplir con todas mis tareas, estudiar más para mis exámenes, demostrar que tengo capacidad de ser de los mejores y poner más atención a los videos de Mextrimaria, que resulta que estos videos me ayudan un montón a entender cómo resolver mis tareas. Entonces, esto es lo que yo me propongo a mejorar en mi desempeño. Recuerda que tus respuestas van a ser diferentes de acuerdo a lo que tú te propongas. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas. Te invito a que te suscribas y que me regales ese like. Recuerda darle clic en la campanita de las notificaciones y nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.